Saludos a todos los colombianos, a todos los que sigan la página de Bolseo Colombia Bueno cuéntame, el regreso de González, lo tomas como un segundo aire, vimos grandes batallas, grandes peleas ¿Cómo estás tomando este reto de tu segundo aire y cómo calificas todas tus presentaciones con estas peleas? Sí, vamos a tomarlo como un segundo aire después de tanto tiempo ausente a los entrenamientos, cuadriláteros No porque quise descansar, no porque por cuestión de promoción fue lo que me tocó Dos años fuera del Bolseo, pero bueno ya estoy regresando de nuevo Y ya me voy a estar viendo aquí entrenando día a día con el profesor Franco y me siento bastante bien Creo que estamos siendo ya, estamos en la segunda o tercera semana de entrenamiento Y lo estamos yendo bastante bien, la mente ya está un poco más madura Me siento un poco bien más maduro, más experimentado A veces creo que el descanso también era fundamentalmente, era bueno y vamos, esperemos Cuando hablas de promoción, ¿estabas aguantado por la promoción? ¿Tenías problemas de nuevos managers, nuevos promotores? Cuéntanos un poco de eso Sí, estaba con una promotora, ya vieron los resultados de la promotora que tenía dos años Dos años fuera del Bolseo, dos años pidiéndole pelea, dos años desde la última pelea que tuve De ahí cogí un mes de descanso y ya entré de nuevo a gimnasio para atrás Y ya de ese momento hasta la fecha, nada de pelea, siguiendo pelea y viviendo el entrenamiento Y nada, no había respuesta, llegó el que mañana y así me tuvieron dos años Eso fue ¿Tiene nada que ver con tu promoción? ¿Con Mayneman era que estabas tú, no? No, estaba con Star Wars en promoción ¿Ya no tiene nada que ver con él? No, ya no, ya pasó esto, ya firmé con Henry Rivarta Y que es el encargado ahora de hacer mi carrera Entonces, de manes y promoción Entonces ya, él está encargado de hacerle todo eso Él le compró el contrato, no sé, los negocios hicieron Entraron en negocio entre ellos dos Ya sé que con ellos no tengo nada que ver ya González, una gran pelea, ahora cuando viste a béisbol pelear Siempre y cuando hay una buena preparación Siempre y cuando no es que hacía de esparre No es que hacía de alimentación No es que hacía de nada de eso Y tus vitaminas Podemos enfrentar lo mismo que a Vivoca, a Peter Bief Que a Oler Sander, a cualquiera Estamos ready para eso La última pelea que hiciste es La gente esperaba un poco más de ti Esperaba un poco más de inteligencia quizás de pronto En el cuadrilátero ¿Qué te pasó ahí? La gente quedó con esa expectativa Con esas 175 libras Que estaban buscando a un González que diera un poco más Sí, no sé, verdaderamente yo hasta la fecha ¿Buscaste eso, no? No, hasta la fecha yo me pregunto ¿Qué fue lo que le pasó a González? Yo mismo me miro y yo no sé qué me pasó Yo me entrené bien En ese momento estaba con Mundo Bolsa y con Pedro Díaz Pedro sabe que yo soy un atleta que me entreno duro Que es lo mejor de mí en cada sesión de entrenamiento Y eso fue lo que hice por las seis o ocho semanas que nos dieron Y la alimentación a lo mejor es donde fallo A lo mejor la alimentación y a lo mejor los esparres No tuvimos los esparres suficientes Creo que yo no tuve los esparres suficientes Y por lo demás, no sé, todo bien O a lo mejor me pasé en entrenamiento, no sé No sé lo que me pasó, no sé, verdaderamente ¿Te sentiste sin piernas? ¿Te sentiste? Yo creo que no me alimenté bien Yo después, yo debería subir un poquito más a peso Subir un poquito más alimentado, un poquito más fuerte Y no fue el caso, subí muy bajito Me sentí la perna que me tocó la perna que me metió la primera mano Me la sentí, me la sentí Y así navegué tres ramas Pero yo sabía que no iba a aguantar mucho Porque me estaba sintiendo los golpes muy fuertes Dos años de esparra, dos años de espera ¿Cómo viene ese González mentalmente? Sabemos que físicamente te vemos que quiere seguirlo Pero mentalmente, ¿qué experiencia tuviste para poder regresar Y hacer un buen entrenamiento y una buena pelea que te viene? Bueno, mentalmente me siento muy bien, muy más maduro Con más deseos, con más hambre, con más enfoque Ahora con más enfoque de hacer las cosas, de mirar Mirando más, revisándome más yo mismo, conmigo mismo Trabajando más en los errores Cada vez yo peleaba y no me gusta ni ver ni pelea mía Entonces yo llegaba a casa Y ahora sí, ahora sí me siento Ya he tenido bastante tiempo para sentarme Y por qué hago estos errores, por qué hago esto, por qué hago lo otro Vamos a trabajar, vamos a buscar los métodos para mejorar Entonces ya me enfocaba bastante en eso ¿Te sientes más maduro? Me siento más maduro, más maduro Ya ahora vamos a... El Junius que ya todo el mundo sabe que tiene corazón Y que entrega a lo máximo Ahora vamos a tratar de buscar... Vamos a pulir un poco más Trabajar un poco más Y hacer... Y buscar una victoria Y buscar victoria a estos hombres grandes Muchas gracias Gracias a Bolsillo de Colombia Y a todos los que nos están siguiendo Un saludo de parte del cubano Y a Junius que González Gracias